Hola, hola. Buenas noches. ¿Me escuchan? Silenciado. ¿Me escucha? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Cansado, perdón. ¿Alguna? Bueno, igual, ¿verdad? Ahorita los que se van incorporando los compañeros, igual, ¿verdad? Para todos, buenas noches. Espero que estén bien. Algunos compañeros, pues, dijeron que todavía estaban en el tráfico. Otros compañeros dijeron que estaban ahí, ¿verdad? En el proceso de llegar a casa. Pero igual, ¿verdad? Nosotros, pues, siempre queremos brindarles las mejores herramientas, los mejores conocimientos, y es por eso, pues, igual, en honor al tiempo, siempre podemos ser puntuales. Y en lo que se incorporan los compañeros, igual, ¿verdad? No sé si han tenido alguna dificultad. Ya hicieron la evaluación del módulo. No sé si ya lo terminaron. Yo, abierta, si les puede comentar. Fíjense que, sinceramente, no, no lo he hecho. Más tarde me conecto para poderlo hacer, y cualquier inquietud, yo pregunto ahí. Gracias. Sí, sí. Recuerden que como inglés corporativo, ¿verdad? Tenemos a las compañeras, ¿verdad? De soporte. Entonces, ellas están brindando lo que es, solventando las dudas, ¿verdad? Yo, pues, solo me encargo de la facilitación del proceso educativo. Pero igual, ¿verdad? Y siempre estamos pendientes en el grupo. Igual, ¿verdad? Para todos los compañeros que se van incorporando, ¿verdad? Ahorita, pues, estamos iniciando puntualmente. Entonces, ahora, pues, vamos a hacer una dinámica bastante complementaria. Ya que Inbound Marketing, pues, no solo es, ¿verdad? No solo es planificar, tampoco no solo es analizar, pero igual, la idea es esa. Que ustedes tengan capacidad de comunicación. Una debilidad que he visto ahorita en proyectos, tanto en El Salvador como fuera del país, es que no nos podemos comunicar correctamente. Cuando me refiero a comunicar, es que la comunicación es parte de ese proceso, ¿sí? La parte del emisor, la parte del receptor, etcétera. Pero más allá de los elementos, yo sí me gustaría darles un consejo inicial, ¿verdad? Que ustedes tienen que aprender a comunicar lo que hacen, a comunicarlo de manera efectiva. A mí, me escriben compañeros, porque estoy en varias comunidades, en WhatsApp, en Facebook, y a veces yo no entiendo las ideas que me quieren plasmar. Me dice, mire, yo hago esto, o sea, me muestra un montón de cosas y yo me confundo, les digo. Entonces, pero esa es la idea, que ustedes tienen que comunicar las ideas correctamente. Y por eso, pues, igual, la dinámica para la presentación de ahora, ¿verdad? Va a consistir en que ustedes me van a decir dos errores comunes que cometemos, ¿verdad? Ya sea comunicándonos, en marketing, en ventas, y esos dos errores le van a dar dos soluciones, ¿verdad? Como el contraargumento y el argumento, ¿sí? Entonces, son dos variables, ¿verdad? Uno es la variable positiva y el otro es la variable contrapositiva, o como decimos, tesis y antítesis, ¿sí? ¿Por qué hacemos esto? Porque cuando hagamos campañas publicitarias, ustedes van a comunicar mensajes. Y si ustedes no saben sus fortalezas, sus debilidades, o sus oportunidades de mejora, no van a poder comunicar un mensaje correcto. Porque esto tenemos que hacer ver nuestras fortalezas, ¿sí? Entonces, esa es la dinámica, como les digo. Van a mencionar dos errores que cometemos en comunicación, en marketing, marketing digital, en inbound marketing o en ventas, y vamos a darle dos soluciones. Por ejemplo, alguien me puede decir, mi error es que no puedo comunicar lo que hago, lo que vendo. Y para mejorar esto, yo tengo que estudiar. Por ejemplo, estudiar cómo redactar un texto creativo. Alguien me puede decir, un error mío es que me falta, no tengo confianza en mí mismo. Entonces, tengo que hacer motivarme, o contratar un coach o un mentor que me ayude. Excelente. Entonces, así vamos a hacer con la actividad ahorita, ¿verdad? Para tomar la asistencia. Así que comenzamos, compañero Villalta. Adelante. Diez segundos. Gracias. Uno de los errores por los cuales yo he pasado y vuelvo a pasar es el hecho de que creer que la persona piensa igual que de la misma manera que mí, ¿verdad? En el sentido de que, para mí, una vitamina C, por ejemplo, 1650, está bien, ¿verdad? Pero creer que ella tiene para pagarlo y por qué no lo paga, ¿no? Ok. ¿Verdad? ¿Cómo lo soluciono? Proveyéndole la información necesaria de los componentes que tiene el producto, cuánto le dura y qué beneficios tiene. Ok. Excelente. Compañera Ana Cecilia, adelante, la escuchamos. Diez segundos. Gracias. Buenas noches. Uno de los errores que yo tengo es que no puedo usar mucho la computadora. Me falta. Entonces, tengo que aprender, meterme en un curso para poder aprender. Y todo lo hago a través del celular. Y muchas veces mando muchos audios y a veces como que no es correcto con todo esto que yo estaba aprendiendo. He visto que es mejor escribir y hoy mandé un mensaje y lo mandé de una forma más directa y hasta puse la página web de la empresa donde yo trabajo. Todo acordándome de lo que hemos aprendido. Ok. Excelente. Compañera Esmeralda, adelante. Diez segundos. ¿Cuál es Esmeralda? Esmeralda Sarabia. Sí. Ah, señor. Bueno, yo digo que dos errores serían. Uno, tardar en contestar cuando el cliente habla por teléfono o las redes sociales, no le contestamos. Y también no informar bien, no asesorar bien de lo que hacemos. Eso podría ser. Ok. ¿Y la solución? ¿Cuál sería? En el caso de contestar el teléfono, contestar lo más rápido que se puede para poder hacer una interacción con el cliente. Y en el caso del otro, conocer bien lo que nosotros estamos ofreciendo para poder asesorar al cliente lo que necesita. Excelente. Compañera Esmeralda, adelante. Está bien pensativo ahí, ¿verdad? Las respuestas. Buenas noches. Sí, lo que estaba pensando en mi caso, tal vez como diseñador he prestado mis servicios a terceros, ¿verdad? No trabajando directamente. Entonces, quizás lo que me falta es saber venderme y por eso es que me interesó este curso también. Y lo que me falta también en mis redes sociales es más contenido. Ok. Que tendría que solventar eso, ¿verdad? Sí. Bueno, excelente. Compañera Milagro, adelante, la escuchamos. Una de las, uno de los errores es que es tardarse mucho en contestar el chat y eso se hace perder clientes. Una alternativa puede ser alguien, antes la alternativa era contratar a alguien para que me dara contestar, pero me salió peor. Entonces, la alternativa que he encontrado ahora es alguien que asuma la parte técnica u otro tipo de clases para que yo pueda contestar. Ok. Y otro de los errores es la creación de contenido, el poco contenido, porque este es un tema que da para mucho. Entonces, la alternativa, bueno, la misma alternativa me ayuda para esto. Al estar desocupada en dar las clases directas, ya me queda espacio para hacer el contenido. Por eso me metí a esta jornada para aprender y a otras que me he metido para aprender a crear ese contenido. Sí, excelente. Compañera María García, adelante, con su argumento. Diez segundos. Buenas noches. Creo que casi viene siendo variante lo que mis compañeros han dicho, el saber venderme, la seguridad de que no estoy cobrando más que otras personas. Y que estoy siendo como original en lo que estoy haciendo, también, y crear contenido, básicamente. Y crear contenido, así como deciden publicaciones y todo eso. Por eso me he inscrito en otras clases también para poder aprender más. Ok, excelente. Compañero Sandor, adelante con su argumento. Diez segundos. La escuchamos. Buenas noches, Sandor Corea. Bueno, yo creería que a veces me pasa que desconfío de mis capacidades. Eso me hace dudar un poco de lo que yo ya sé. Y pues otra sería la falta de tiempo, coordinar mejor mi tiempo, ¿verdad? Para poder mejorar mis publicaciones y hacer algo mejor, ¿verdad? Ok. Y pues la solución creería que sería coordinarme mejor, ¿verdad? Y confiar más en mis habilidades que ya tengo, ¿verdad? Excelente. También buen argumento. Compañera Sofía, adelante. Le escuchamos con su argumento. Diez segundos. Buenas noches. Yo pienso que mi rol es, como emprendedora, querer abarcar mucho y querer hacer todo a la vez. Y mi manera de resolverlo sería aprendiendo a delegar y confiar en que mi emprendimiento va a estar en buenas manos si yo aprendo a delegar con gente que sabe lo que está haciendo. Ok. Excelente. Compañera María García, adelante. Le escuchamos. Ya pasé yo. Ah, es que como apagaron la cámara, ¿verdad? No se preocupe. Compañera Roxana Rodríguez, adelante. Hola, buenas noches. Bueno, yo opino que tal vez de no dar bien la información de un producto, no dejar como visible los precios, las ofertas, eso tal vez sería como un error, ¿verdad? Tal vez en algún negocio. Y bueno, la solución tal vez sería dejar, dar bien la información de un producto al cliente para que él vea qué es lo que se está llevando. Ok, excelente. Gracias. Compañera Jocelyn, Stephanie Arias, adelante. Le escuchamos. Buenas noches. Bueno, creo que uno de los errores que he estado cometiendo hasta hace poco es no conocer bien el tipo de servicio, ¿verdad? O sea, porque hay la concentración de llamada al momento de que los clientes llaman para pedir información, precio y todo eso. Entonces, a veces quizás no conozco muy bien la marca de los carros, no conozco muy bien las piezas o el tipo de servicio que nosotros estamos dando. Entonces, a veces me toca que estar ahí haciendo esperar al cliente. Entonces, a ningún cliente le gusta mucho esperar, ¿verdad? Pero sí, como es como un área nueva para mí, ¿verdad? Yo no tenía conocimiento de nada de lo que es mecánica automotriz. Entonces, no conocía mucho de eso. Pero ya me estoy poniendo al día, ya estoy estudiando un poco de eso, conociendo más las piezas, los tipos de carros, los tipos de piezas que llevan. Entonces, ya estoy arreglando este tema. Ok. Excelente. Compañero William Samuel Vázquez, adelante. Adelante, compañero. Le escuchamos. El micrófono, compañero, no le escuchamos. Hola, buenas noches, ahora sí. Sí, sí, ahora sí. Adelante. Bueno, perdón, no me había fijado. Ok. Estaba diciendo de que lo que a mí, el problema que tengo es que intento hacer todas las cosas a la vez. Entonces, lo prudente sería de que yo me organice mejor para salir bien con todas las actividades que tengo propuestas. Ok. Está bien. Compañera Patricia Cruz, adelante. Le escuchamos. Bueno, creo que no. No le funciona quizás el micrófono. Compañero Ronald Stanley Medina, adelante. Le escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Pienso que problemas de comunicación se pueden dar al tratar de tener un lenguaje muy informal con el cliente o, al contrario, utilizar un lenguaje muy complicado sin buscar el entendimiento del cliente. Se puede solucionar entendiendo el nivel de entendimiento que tiene el cliente sobre el producto o servicio y tratando de regular mi lenguaje para hacerme entender mejor. Ok. Compañera Jocelyn Villalta, adelante. Le escuchamos. Buenas noches. Se piensa que yo me conecté un poquito tarde, pero creo que entiendo de qué están hablando. Yo, mi problema en mi emprendimiento o lo que yo siento que me está afectando bastante es el tema de que trato de estar pendiente, yo estar a la vanguardia, verdad, para estarme actualizando en el tema de marketing digital siempre. Y eso me pasa que no termino de cumplir una actividad cuando ya quiero hacer otra. Entonces, es la organización creo que es la que me está. Y ahí mismo me contesto, verdad, la solución. Yo misma la pregunto al problema, perdón. Está bien. Compañero José Alfredo, Benavides Rosales, le escuchamos, adelante. Sí, buenas noches. Alfredo Benavides. Bueno, en los errores, uno es no destacar las cualidades y características y beneficios de un producto. Porque cuando uno destaca comprobado de que el cliente se enfoca características y beneficios que va a tener. Entonces, para ello, pues, lo importante es solicitar al proveedor, si es que así existe, fichas técnicas del producto para poder trasladar esa información al cliente y él esté más satisfecho en los beneficios que va a recibir. En lo otro es, el otro error, no conocer el mercado para reputar un precio, verdad. Que a veces creemos que lo que yo vendo es lo mejor y es lo único. Pero en el mercado hay mucho más productos iguales o mejores. Y a veces el precio nuestro no es competitivo. Entonces, es de aprovechar la facilidad que podemos ver información en internet para ver si estamos en precios competitivos o estamos fuera de mercado. Ok, excelente. Hola. Buen argumento. Compañera Jocelyn Castro, adelante, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, ¿todo bien? Espero que estén también todo bien. Y bueno, de los errores un tanto comunes es que a veces no es, se deja de lado la constancia en la publicación en redes, es decir, se abandona ese pequeño mercado, pero también está la contraparte, que hay personas que saturan las redes sociales con publicaciones. O sea, a veces en el día quieren publicar cuatro o cinco veces. Entonces, es demasiado, es uno de los errores bastante comunes. Lo otro es no tener objetivos claros. O sea, por lo mismo de este desorden de no llevar un calendario de publicaciones, no hay objetivos claros. Creo que eso podría ser de los dos más comunes que puedo encontrar. Ok, también está excelente el argumento. Compañero Rodrigo, por ahí te vi. No sé si estás conectado. Hola, ¿cómo estamos? Yo creo que en mi caso, el primer error que cometo lleva al segundo. El primero es que... No me gusta delegar porque siento que las cosas las hace mal la gente. Entonces, no confío en las personas, vea. Y por eso mismo nace el segundo error, que es que cuando... O sea, por estar haciendo todo, al final dejo un montón de detalles sin hacer. Por ejemplo, la creación de contenido, no puedo tomar fotos, o ese tipo de detalles que al final sí pues son importantes porque es eso lo que estamos tratando de hacer, vea, el marketing digital. Ok. Compañero Julián Asensio, nos escucha. Sí, licenciado. Bueno, acaba de conectarse, ¿correcto? Sí, exacto, ahorita. Sí, entonces ahorita estamos haciendo una dinámica que nos digan cuáles son dos errores de comunicación y cómo solucionarlos en un emprendimiento con enfoque en marketing. Los errores de comunicación. Sí. Bueno, pues en este caso... Difícilmente, fíjese que yo le respondería, espero no equivocarme con esta respuesta, pues de que... No estar al pendiente de las, digamos, al pendiente de las necesidades, pero el cliente sería uno, no sé si estaría bien. Sí, sí, está correcto. Sí, eso sería uno. Y lo otro, pues, digamos, errores de comunicación es que si, digamos, este emprendimiento posee una página web y están, digamos, en este caso, preguntan por el producto o servicio y nunca se contestan, pues esa es otra pérdida, creería yo. Es una gravísima forma de comunicación. Y queda uno al aire, sin saber el servicio o el producto. Sí. Bueno, entonces con esto igual, ¿verdad? Llegamos constancia que pasamos lista y hacemos una actividad siempre que está en concordancia con los objetivos, ¿verdad? De la sesión. Bueno, el día de ayer estuvimos hablando de diferentes buenas prácticas, de conocimientos. ¿Me confirman, por favor, si miran mi pantalla? Sí, se miran. Bueno, ¿qué estuvimos haciendo ayer, verdad? Estuvimos haciendo algunos ejercicios, ¿verdad? Con respecto a Inbound Marketing. Entonces, ahora, pues, es la sesión complementaria. ¿Qué es lo que yo quiero en esta sesión? Que ustedes hagan un ejercicio junto a nosotros, ¿verdad? Y también lo complementemos, ¿sí? Entonces, recuerden que yo siempre les digo, ¿verdad? Marketing no solo es hacer las cosas diferentes, no solo es analizar, no solo es planificar, sino que es, a veces, fusionar cosas, ¿verdad? Fusionar elementos, fusionar variables, fusionar factores. Entonces, todo esto, pues, todos tienen la capacidad, ¿sí? Otro error que se comete en marketing es que no podemos comunicar las ideas. Como yo les digo, a mí me escriben, todos los días me escriben gente de otros países, me dice, mire, quiero hablar con usted, quiero proponerle esto, pide que yo esté haciendo esto u otro. Y hay algo bien interesante que se da en marketing o en proyectos de tecnología o proyectos de la nueva economía digital. Uno puede ser un tester, un beta tester. Entonces, ¿qué es un beta tester? Este es como algo complementario, ¿verdad? Es que ustedes pueden servir de ayuda, por ejemplo, la compañera, por ejemplo, Miriam, puede ser un beta tester del compañero Sandor, ¿verdad? La compañera Milagro puede ser un beta tester del proyecto de Joseph. Entonces, así sucesivamente. ¿Qué es un beta tester? Es alguien que le dice las cosas, le dice, analiza esto, decime qué te parece. ¿Te parece interesante? ¿No te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? Entonces, uno es como un evaluador, ¿verdad? De un proyecto, incluso hasta de marketing, ¿sí? Entonces, esto es importante. Claro que es importante. ¿Por qué es importante? Porque esto es la moda, la verdad. Esto es lo que está fuera del país, en marketing digital, en economías digitales, en empresas de tecnología. Y eso es importante. Otra cosa, igual, ¿verdad? Que me gustaría complementar es el Product Market Field, ¿verdad? Entonces, esto, este es como un nivel súper avanzado ya de marketing 4.0, marketing 5.0. ¿Por qué se los estoy dando a conocer? Es que cuando nosotros encontramos o tenemos definido un mercado, entonces, dicen en Silicon Valley, las empresas, las que trabajan en tecnología, trabajan en marketing, yo tengo que tener Product Market Field, o tengo que tener, ahí dice, un mercado identificado, ¿sí? Esto es como un marketing súper avanzado, que esto ya lo ocupan inversionistas, empresas, y ustedes, por lo menos, tienen que saber que existe eso. ¿Por qué se los estoy enseñando? Porque, igual, ¿verdad? El tema de ahora es Inbound Marketing con Facebook ADS, ¿sí? Si nosotros no tenemos definido un canal, no tenemos definido un mercado objetivo al que le apostemos claro, ¿verdad? Nuestro presupuesto de publicidad se va, o sea, se va a fumar, ¿verdad? Entonces, estas son herramientas, ¿sí? Como yo les digo, el Product Market Field, incluso hay una entrevista que se las recomiendo, que ella es una emprendedora de una empresa que se llama Bit, entonces, acá habla de Product Market Field, habla de marketing, habla de estrategias de marketing 5.0. Acá en el país, lastimosamente, no tenemos expertos, ella es de México, yo sigo muy de cerca todo lo que están haciendo en México y otros países, entonces, les recomiendo que miren esa entrevista, súper interesante, con temas de marketing digital, marketing 4.0, 5.0, que les va a ayudar a su emprendimiento, ¿ok? Volviendo al punto, es que, igual, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a fusionar dos realidades, así como dicen, ¿verdad? Dos multiversos, dicen uno, ¿verdad? O como dicen, vamos a ver esta realidad, este contexto, vamos a ver esta otra realidad, y vamos a hacer una fusión. ¿Para qué nos va a servir esa fusión? Para que ustedes miren que, ayer estuvimos hablando de Inbound Marketing, ahora lo vamos a fusionar con la herramienta de Facebook. No vamos a hacer un ejercicio puntual, sino que vamos a hacer una planificación, ¿sí? ¿Por qué tenemos que planificar? Porque, antes de que nosotros podamos invertir en Facebook ADS, Facebook Business, ¿verdad? Que es como un complemento de Facebook ADS, ustedes tienen que saber el cómo. Muchas personas les van a decir, mire, gane tanto de dinero, gane tantos clientes, pero nadie te dice el cómo. Entonces, en educación continua, educación inicial, nosotros tenemos que definirles el cómo. Entonces, ¿cómo lo definimos? A través de procesos sistémicos, parámetros, a través de estructuras de información, y eso, como les digo, les va a servir para aterrizar cosas puntuales, ¿sí? Entonces, Facebook ADS, así como decía el compañero, Sandor, ¿verdad? Ayer, es la plataforma de Facebook, ¿sí? Es como el concepto para que nosotros nos anunciemos en Facebook. Entonces, acá, por ejemplo, si ustedes van a Google, ¿verdad? Vamos a poner Facebook ADS, y nos va a explicar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué es verdad? Vale, entonces, dice que es una plataforma de anuncios pagados en Facebook que puede aparecer en el feed de noticias y en la columna derecha, ¿sí? Entonces, eso, o sea, no es algo complicadísimo, sino que es hacer publicidad en Facebook específicamente, ¿sí? Si lo vamos a imágenes, vamos a ver si carga por el Internet. Entonces, es eso. ¿Cómo nosotros hacemos una pauta efectiva que sea delimitada, que tenga variables bien específicas? Y como les digo, algo que ustedes van a... Tienen que hacer en marketing es delimitar las cosas. No le apuesten a todo el mundo a venderles, porque es mentira. No todo el mundo les va a comprar. Es como cuando yo hago análisis de factibilidad de mercados. Me dicen, mire, yo quiero apostarle a todo el salvador. O sea, creo que estás con la herramienta incorrecta o estás con la visión, o sea, yo te lo voy a ubicarte de otra forma, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero es que ustedes aprendan a delimitar las cosas. No le apuesten mucho a lo general, apuestenle a cosas bien específicas. Por ejemplo, alguien me dice, mire, mi público meta son estudiantes. Yo digo, ¿qué tipo de estudiantes? ¿De universidad, de bachillerato, de escuela pública? Yo tengo que saber, o sea, delimitar su contexto. Entonces, si no podemos delimitar, muy difícilmente vamos a poder hacer una publicidad súper efectiva y que tenga un ROI o una rentabilidad. Para las personas que no sepan qué es un ROI, ¿verdad? Es como el retorno, es como una abreviatura. ¿Verdad? Retorno de inversión, ¿sí? Entonces, todo lo que hagamos en marketing, Return on Investment. Entonces, tenemos que tener un retorno de inversión. Por ejemplo, en términos prácticos, si yo invierto 50 dólares para vender pupusas en Facebook, yo tengo que sacar esos 50 dólares. O sea, tengo que sacar esos gastos, ¿sí? Entonces, mi retorno de inversión, incluso aquí hay una fórmula que es bastante general. Entonces, yo tengo que hacer un retorno porque yo no voy a estar gastando tiempo, dinero. Por lo menos tenemos que sacar el triple de 50, para que sea, ganemos más del 100%, ¿sí? Entonces, esto, como les digo, ustedes tienen que saber que si van a hacer marketing digital, van a hacer Inbound Marketing en Facebook, ADS, tenemos que, o tienen que retornar ese dinero, ¿sí? Entonces, en términos prácticos, ¿verdad? Ayer hablábamos un poco de las ventajas del Inbound Marketing. Entonces, hoy vamos a fusionar esas dos variables, ¿ok? Entonces, la ventaja es que podemos hacer, definir un canal de clientes, un canal de adquisición de clientes más efectivo. Podemos conectar con nuestro público, hacer el engagement, así como decimos. Podemos tener un tráfico bastante de calidad que nos pueda comprar. Podemos generar una base de datos, ¿verdad? Que eso lo puede hacer en Excel o con Database en alguna plataforma digital de terceros. Obtenemos ventas, fidelizamos, etc. Y hablábamos también de atraer, convertir, cerrar y deleitar, ¿sí? Entonces, como decimos, ¿verdad? La cerecita del pastel en esta sesión es que nosotros vamos a fusionar algunas variables de Facebook o que la plataforma de Facebook ADS o la plataforma de Facebook Business tiene, que incluso ya la hemos abordado en sesiones anteriores. Entonces, nosotros tenemos que complementar, ¿sí? Pero antes de eso, yo quiero que ustedes hagan conciencia en esto. ¿En qué van a ser conciencia? Es que cada herramienta, cada cosa que hagamos, ¿verdad? Tenemos que hacerla con estrategia, con propósito, y que esto, pues, sea fácil de aplicarlo en la práctica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes, pues, comprendan? Es que las ventajas que tenemos es que podemos encontrar personas fácilmente. Tenemos, podemos definir un público bien segmentado, bien estratégico. Podemos también captar la atención. ¿Se recuerdan que les decía? Tienen que captar la atención de la gente, ¿sí? ¿Cómo captar la atención? A través de los cinco sentidos, a través de la semiótica, a través de los colores, a través de los argumentos. Algo que se valora mucho en marketing es tu capacidad de argumentación. Muchas personas no saben argumentar que está ligado o está relacionado con la parte de hacer negocios, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros argumentemos. Sí es importante. ¿Por qué es importante? Porque la venta, hacer marketing, delimitar, tenemos que nosotros argumentar cuál es mi público meta, cómo divido mi público, cómo hago más pequeño el segmento al que le voy a apostar. Entonces, por ejemplo, yo les digo, ¿cuáles son los canales de adquisición más grandes que hay? Iglesias, mercados locales, universidades, escuelas, internet. Entonces, esto, como les digo, yo lo aprendí con empresas de marketing de Silicon Valley. No aquí en el país. Lastimosamente, todavía no tenemos una educación bien internacional y ahora por internet podemos acercarnos a muchas otras universidades que pueden ustedes estudiar también a través de internet, ¿ok? Bueno, ahora, ustedes, yo sé que se han de preguntar, pero ¿cómo complemento lo que Facebook me da con e-mail marketing? Entonces, el primer paso, vamos acá a la pizarra, ¿verdad? ¿Me confirma si mira mi pantalla? Sí. Sí se ve. Bien, permítame. Bien, permítame. Solo arreglo el zoom, permítame. Vale, ahorita estoy en la pantalla. Sí. Sí. Me voy a disculpar que solo estaba configurando la pantalla. ¿Me avisan si miran la pantalla? Sí. 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 Bueno. Sí, sí se ve. Bueno, aquí se las mando, ¿verdad? Por el chat, ¿verdad? Ahorita pues estamos a buen tiempo. Vaya. Lo primero es que, igual, ¿verdad? El primer paso para fusionar lo que es Facebook o las variables de Facebook o las herramientas de Facebook Business o la plataforma de Facebook ADS, así como se le llama generalmente. No se confundan, casi es lo mismo, pero es complementario, ¿sí? Facebook Business es la plataforma de Facebook ADS, ¿sí? Facebook ADS es como el nombre en general, como la sombrilla. Entonces, Facebook Business está dentro de esa sombrilla y a través de eso nosotros podemos hacer segmentaciones. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es un proceso sistémico, una parametrización de datos, ¿sí? Entonces, lo primero es el público adjetivo, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ponerlo por acá, ¿verdad? Facebook ADS más Involve. Involve. ¿Sí? Entonces, vamos a ocupar un ejemplo. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, lo primero es nuestro público adjetivo, ¿sí? Entonces, ahora, diferente a la sesión de ayer, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es delimitar las variables, ¿ok? Delimitar me refiero a que algo tan general, esto en investigación científica, se le llama pensamiento inductivo. Incluso ahora lo miraba en una entrevista con la gente de turismo, ¿verdad? En televisión decía, nuestra estrategia es los detalles, ¿sí? Y marketing, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Pensar en detalles específicos, ¿sí? No tiene que pensar en cosas súper generalizadas, va a decir, mire, yo quiero conquistar el mundo. Incluso esto lo dicen los filósofos. Quien mueve montañas empezó moviendo piedras chiquitas, ¿sí? Lo mínimo que tienen que hacer ustedes para hacer con su emprendimiento exitoso, mover un poquito de esas oportunidades todos los días, ¿sí? Y como les digo, por causa y efecto, por ley de Newton, ¿verdad? De acción y reacción, por siembra y cosecha, por reciprocidad, por otras variables, van a llegar las oportunidades. Yo siempre se los digo. Mucha gente me dice, mire, no hay mercado, nadie me, o sea, nadie me ayuda. Entonces, para que el mercado te ayude, les digo, primero tienes que ayudarlo vos a tu comunidad, a tu gremio, a tu sector. Mucha gente espera que le compren. Pero les digo, antes de comprar, incluso eso lo dice Dan Lok, es un emprendedor de Canadá. Dice, antes de pedir algo a cambio, agregá valor a esa persona, a esa comunidad, a esa empresa, a ese sector. Muchas personas quieren que le compren a la fuerza con marketing, y eso no funciona así, ¿sí? Entonces, esto, como les digo, es ciencia, incluso hasta metodología que los abuelos ocupaban antes, ¿sí? Bueno, volviendo, ¿cómo fusionamos Facebook ADS con Inbound Marketing? Primero, identificamos el público, ¿sí? Aquí está un poco el ejemplo, ¿verdad? Aquí lo vamos a poner, ¿verdad? Lo pueden copiar, le pueden tirar una captura de pantalla. ¿Sí visualiza la pantalla? Sí. Sí, sí se ve. Sí, sí. Bueno, entonces, nosotros, para el ejemplo, se llama venta de zapatos nuevos, bonitos y baratos, incluso. Tengo comprendido que así se llama una zapatería en el centro. Bueno, nuestro público objetivo, hay mujeres, mujeres emprendedoras, mujeres que trabajan en los mercados, que son orgullosamente, pues, mamás solteras, mamás de hogar, familia, pero nosotros vamos a ubicarlo a donde hay poder adquisitivo. ¿A qué me refiero? Un poder adquisitivo es alguien que tiene un poco la capacidad de comprar zapatos, ¿verdad? Y como les digo, no estamos discriminando a nadie, pues estamos solo haciendo un análisis neutral para ver que ese público nos compre y tenga el poder adquisitivo de decir, bueno, yo quiero comprar. Y esta venta de zapatos puede ser productos americanos nuevos o semi-usados, tal vez segunda mano, cualquiera de los dos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definimos el público objetivo, ¿sí? El público objetivo, como les digo, tenemos que hacerlo, delimitar, delimitar, no apostarle a muchas cosas, ¿sí? Lo primero que es, tenemos que ser empleados de empresas públicas y privadas. ¿Por qué empleados de empresas públicas y privadas? Lo digo, que se te viene a la mente. ¿Por qué? Porque no logro Vaya, estamos hablando del poder adquisitivo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vaya, ¿por qué elegimos ese público? ¿Quién, vaya, ¿quién le puede ayudar al compañero Rodrigo? Sofía. Porque al final, yo creo que es porque al final es, es para un, estamos especificando nuestro público, ¿sí? Ok. Adelante compañera, es por eso. Sí, está bien. Bueno, todo mundo, tanto la empresa privada, como la pública, necesita zapatos. Claro, porque todos los días, pues, tiene que viajar, entonces, es una buena razón. Exacto. Eh, compañero Villalta, le escuchamos, adelante. Con toda la mano. Yo creo que, yo creo que tal vez porque ahí hay bastante poder adquisitivo. Exacto, esas personas ocupan bastante zapatos, o incluso las mujeres, ¿verdad? Tienen casi como 20 pares, pero ahí ni los ocupan. Buen dato de marketing. Vaya. Ajá, compañera Milagro, cuéntenos, ¿cuántos pares de zapatos compro usted? Ajá, se sorprenderán, he vendido zapatos mucho tiempo y solo compro tres al año. Vale, imagínense. gasta aproximadamente. Ajá, dígame. 150 dólares en el año. Solo compro tres pares. Solo tres. Guau. Y, sí, porque eso tarda. Y, ajá. ¿Por qué elegiría este grupo? Porque aparte de la necesidad de calzarse, pero tienen para pagar y también el tipo de zapatos presentables a su trabajo, ¿no? Entonces, el trabajo también demanda la compra de más pares de zapatos. Como ahora trabajo desde casa, gasto menos zapatos. Ya no soy empleada, entonces, por eso compro otra cosa. Excelente. Compañera Jesselyn Castro, ¿cuántos pares de zapatos compras? Cuéntanos. Ahorita estamos en casa cerrada. Híjole, no tengo un número porque, es decir, veo unas sandalias que me gustan y si tengo la posibilidad de comprármela, lo hago. Así que no, no tengo contabilizador. Pero sí, tengo varios. Vale, excelente. Entonces, ¿por qué crees que es importante limitar nuestro público, verdad? Llevamos a los siguientes pasos. ¿Le escuchamos? ¿Siempre yo? Sí, sí, porque es importante delimitar las variables, el público. Exacto, considero que pues, conforme delimitamos, sabemos a quién queremos llegar, a esas personas específicas, a ese público específico. Es decir, ajá, es decir, ajá. Perdón. No, no se me disculpe, son efectos. De ahorita y la agarro, pero. De ahorita y la agarro, Déjame un minuto. Vale, excelente. Entonces, lo que yo les decía, verdad, que la compañera ahí, verdad, está ahí, verdad, coordinando ahí, verdad, el marketing que tenemos ahí, desde el anuncio publicitario en vivo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es delimitar el público, ¿sí? Luego, eh, hay poder adquisitivo en la empresa privada, sí, y en las personas que trabajan en la empresa o las organizaciones públicas también, ¿sí? Luego, decimos que bueno, bonito y barato. A esto me refiero con crear un contenido de valor, ¿sí? Entonces, en mi publicidad en Facebook, en Facebook, Instagram, Google, yo puedo agregar esa variable, ¿sí? O ese storytelling, o esa historia interesante. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo para que ustedes redacten esto efectivamente? Lo pueden copiar. Ustedes tienen que saber, copywriting, ¿verdad? Que esto va en concordancia, ¿verdad? Ajá. Ya vino. Bueno, vale. Entonces, esto tiene que estar en concordancia. Ustedes tienen que aprender a redactar esto, ¿verdad? Texto persuasivo, no invasivo, sino que texto suave, donde pueden decir, ¿verdad? Hoy es un gran día, ¿verdad? Para comprar tu par de zapatos, ¿verdad? Hoy es el día de la madre, ¿verdad? Regálale a tu mamá una importante, una importante decisión para que puedas celebrar el día de las madres contigo, ¿sí? Entonces, y se va con un cajito, ¿ok? Entonces, esto, el contenido de valor, tienen que fusionarlo con copywriting. Adelante, compañero. Bueno, entonces, esto, como les digo, lo tienen que fusionar ustedes con herramientas como copywriting o conocimientos de copywriting, también tienen que fusionarlo con storytelling, incluso anoten esto, ¿verdad? Esto lo pueden profundizar, ahorita no voy a profundizar mucho, pero es el arte de contar historias, ¿sí? Entonces, si ustedes cuentan una historia, les van a comprar el producto, o se humaniza la marca, así como decía Phil Kotler. Entonces, luego nosotros con ese copywriting ya creamos anuncios que llamen la atención o que roben la atención, ¿sí? Entonces, acá, nos anuncian, ¿verdad? Vamos a poner un anuncio, ¿verdad? Bueno, bonito y barato, ¿verdad? Bueno, bueno, bonito y barato en el día de la madre. Esto como ejemplo, ¿sí? Entonces, ya creamos un anuncio, ¿sí? Entonces, en el paso cuatro, nosotros siempre, siempre tenemos que redirigir todo ese tráfico que vamos a tener, toda esa captación de clientes con una página web, ¿sí? Entonces, en el paso cuatro, nosotros tenemos que crear una página web. Porque la landing page es una página aterrizada, ¿verdad? Entonces, a través de la página aterrizada, crear una página web o formulario de Google, un formulario de Google. Entonces, para los que no sepan el formulario de Google, tienen que tener una cuenta de Gmail para que puedan hacer las encuestas, o puedan recopilar datos, ¿sí? Entonces, es importante que cada quien le pueda invertir, ya sea una página web gratis en WordPress, una página pagada, ¿verdad? Como yo les decía, con un servidor gratuito, gratuito, o que tenga un costo. Y como le digo, hay un dicho que dice, invierte en ti mismo. Si eres una mala inversión, jamás te riesgue. Sí, ustedes tienen que invertir en ustedes mismos, en su conocimiento, en lo que les va a dar de comer en el futuro. Por ejemplo, yo ahorita estoy estudiando marketing 5.0 con variables, con automatizaciones, con stack de tecnología, y esto, como les digo, esto yo sé que todavía no está muy masificado en el país, pero yo sé que esto ya la otra semana o en 15 días yo voy a la televisión a hablar de esto, ¿sí? Entonces, yo estoy creando la o el contexto para que esto se dé en un futuro. Pero ahorita, como les digo, yo tengo que invertir en lo que me va a dar de comer el día de mañana, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que invertir en una landing page, ¿sí? Para que funcionemos lo que es el inbox marketing y sea un poco más efectivo. No les digo que este es el mejor camino, pero es una opción o una solución viable, proactiva y rentable en el tiempo. Los leaps, vamos a ver, compañera, yo se le encastro, no sé si está por ahí. ¿Te digo? No. Sí, sí, dígame. Vaya, un lead para los compañeros en cosas o en términos sencillos, ¿qué es? Es un cliente potencial. Ok, un cliente potencial. Entonces, si yo hago una campaña para vender zapatos, ¿quiénes serían mis leads en Facebook ADS y con Inbound Marketing? Según el ejemplo que estamos haciendo aquí. Según el ejemplo, serían los empleados de la empresa privada y pública. Vale. Son nuestros clientes potenciales. Entonces, empleados, vamos a poner 50, vamos a poner 50 potenciales clientes. Ok. Entonces, ya tenemos parametrizado el paso 5. Ahora, ¿cómo medimos los resultados de nuestra campaña? o ¿cómo lo medirías vos? A través del business hay métricas donde podemos medir los resultados de cada una de nuestras publicaciones o pautas realizadas. Creo que ahí podemos sacar como un balance de los resultados que llevamos hasta el momento antes de que culmine una pauta. Ok. Entonces, ¿es acertado ese argumento? Sí es acertado. ¿Sí? Entonces, acá, privada, acá, zapatería NBB. ¿Verdad? Zapatería NBB. Entonces, es importante que ustedes igual parametricemos esto. Recuerden que nosotros vamos a hacer el ejercicio de en las siguientes dos últimas sesiones vamos a hacer una segmentación o vamos a ver cómo funciona así un poco no tan a profundidad Facebook Business y Facebook ADS que es un complemento fusionado. ¿Sí? Entonces, algo que ustedes tienen que saber que hacer una pauta en redes sociales es experimentar hipótesis muchas personas tienen hipótesis pero casi pocas personas o sea, experimentan muchas personas dicen mañana voy a hacer la campaña de marketing mañana voy a crear mi emprendimiento mañana, mañana y el mañana se pasa ¿sí? Entonces, algo que nosotros tenemos en marketing en publicidad es que hacemos hipótesis mi hipótesis puede decir creo que los empleados públicos invierten en promedio 150 dólares al año esa es una hipótesis pero para que yo lo compruebe yo tengo que decir acá están las facturas de estos clientes y si se cumplió mi hipótesis una hipótesis yo incluso me puedo imaginar un nicho que a nadie se le puede ocurrir por ejemplo un nicho puede ser los hermanos hermanos en el exterior en la playa que compran más zapatos imagínense esa hipótesis yo no la voy a saber hasta que mire los datos que la información me diga mire aquí hay un nicho que nadie ha visto muchas personas les gusta tanto planificar tanto llevar sus temas así en una presentación de powerpoint pero hay gente que valida son beta testers son gente increíble y se equivocan rápido y barato y eso es lo que yo quiero que ustedes sean testers de sus propios emprendimientos y no tengan miedo por ejemplo Esmeralda le puede decir a Sofía Sofía ¿Crees que me das 15 minutos de tu tiempo? Quiero que me ayudes a contestar una encuesta Quiero que me digas si mi producto ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué te parece? ¿Qué oportunidad mejoras? Por ejemplo Ana Cecilia le puede decir a Jocelyn Castro Jocelyn Haceme un análisis quiero que me ayudes a testear y me regalé 20 minutos de tu tiempo entonces ustedes tienen que validar con sus propios amigos con su comunidad con sus amigos de la universidad con las personas que consideran que les pueden sumar o incluso yo le puedo decir a Rodrigo Rodrigo ¿Qué te parece? ¿Qué te parece mi emprendimiento? ¿Es lo miras? ¿Qué miras? ¿Qué se puede mejorar? Entonces en tecnología algo que sí tienen todos es que cualquiera te puede decir las cosas y no se lo va a tomar personal entonces es mejor que alguien te diga las cosas ¿Verdad? ¿Cómo son? Y no como te gustaría escucharlas ¿Sí? Entonces la realidad a veces es mucho discrepo de la parte de planificación entonces incluso un amigo ahora estaba publicando en una comunidad que se llama Fundadores Latam decía miren yo necesito saber qué conocimiento necesita un CEO o un CEO ¿Verdad? No es lo mismo del CEO ¿Verdad? De marketing sino que es el CEO es el CEO Executive Officer algo así entonces todos le estábamos ayudando entre todos hicimos un gran análisis y les digo todo se aprende pero igual ustedes no van a poder aprender algo si no le ponen corazón ¿Verdad? decinos ¿Qué hipótesis puedes concluir en el ejemplo que estamos haciendo ahorita ¿Verdad? ¿Qué hipótesis puedes concluir? Ahorita vamos a hacer una suposición ¿Verdad? de algo entonces con los empleados de la empresa privada y pública que nos compran zapatos ¿Verdad? Una zapatería NB y B donde estamos fusionando Invo y Facebook ADS ¿Verdad? Para el estrategio Adelante te escuchamos Adelante te escuchamos Hola hola compañera ¿Te fue? Creo que se le fue el internet Vaya compañera Sofía ¿Le puedes ayudar? Hola 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 Ok pero sería una hipótesis si funcionó por ejemplo la campaña que estamos haciendo Si funcionó o no funcionó yo quiero que seas creativa para que le podamos dar un ejemplo a los compañeros una hipótesis supone algo que aunque no sea cierto ahorita vamos a hacer un ejercicio mental yo lo que quiero es que ustedes se planteen una hipótesis de la estrategia que queremos hacer en Facebook ADS con Invo Marketing ¿Sí? No importa que te equivoques aquí todos vamos a aprender ¿Sí? Adelante Ok entonces podría decir de que si es una buena estrategia porque a la gente del sector que trabaja en el sector público y privado si les interesa comprar zapatos buenos bonitos y baratos ya que también tienen otros gastos que hacer entonces considero de que puede funcionar bien esa estrategia en redes sociales Ok ¿En redes sociales? ¿Sólo para redes sociales? Ah bueno y que también genere tráfico en nuestra página web ¿Tráfico? ¿Pero qué tipo de tráfico sería? Compras Ok ¿Qué más? Para medir los clics tal vez hacer como he visto también que se puede como direccionar a página web entonces podríamos medir eso de cuántas entró a nuestra página web Ok excelente ¿Qué más? Solamente Solamente Compañera Vale Sí Ok Compañera Esmeralda con lo que estamos ahorita abordando ¿Verdad? ¿Qué ¿Qué crees que podemos mejorar en la parte de de marketing en la parte de planificación? Bueno en lo personal pienso de que lo que podemos mejorar es yo he visto algunos casos licenciado no sé me voy a tomar que esas 30 segundos más fui a una tienda y la persona estaba vendiendo instrumentos musicales y la persona que llegó le dijo mira tiene una guitarra quiero una guitarra electroacústica y la persona que le estaba vendiendo no le entendió entonces eso fue hace unos años entonces yo vi que tenían una ahí pero ella no sabía entonces desgraciadamente eso nos puede pasar a nosotros porque en la competencia a veces se compran tantas cosas que es un error que se comete y no sabemos a veces qué es lo que vamos a hacer entonces ahí hay una gran deficiencia en cuanto a no conocer el marketing porque no estamos informados sobre nuestros propios productos o nuestros propios servicios sí excelente compañera Milagro adelante lo escuchamos sí estaba haciendo como hipótesis de quiénes podrían comprar más o por qué razón comprarían más sí yo pienso que las mujeres que tienen atención las mujeres que tienen atención directa al cliente o como su físico está más expuesto en su trabajo tienen mayor necesidad de comprar zapatos bonitos para combinar y comprar más accesorios con zapatos para hombre mi teoría es que los hombres que trabajan en construcción o que tienen puestos como que caminan más o compran más por zapatos de mayor calidad aunque tengan un costo mayor ok capacidad de adquisitiva se sabe eso no en cuanto a capacidad adquisitiva ah pues correcto que tengan aunque tengan la misma capacidad adquisitiva tienden a pagar un poco más por el por los zapatos si tienen mayor durabilidad o sea compran más por la calidad y no necesariamente por el precio excelente está bien el argumento bueno con esto pues ya casi vamos finalizando pues pero la idea es esa verdad que ustedes verdad investigan más al respecto verdad y así como acá verdad ahorita me sacó incluso de la pantalla compartida no crean que yo la quité ahorita no sé que aquí algo se desconfiguró pero ya se volvió a configurar pero esa es la idea que ustedes verdad miren este proceso verdad como un proceso analítico como un proceso de testear en el mercado incluso muchas personas como les digo no les gusta testear en el mercado les da miedo incluso a algunas personas por ejemplo les da miedo comunicarse con una persona le tienen tanto miedo a las personas yo les digo ustedes tienen que conocer personas tienen que hablar con personas y decirles mire te gusta mi producto ¿por qué no compras mi producto? ¿qué te limita? ya has comprado un producto similar entonces nosotros tenemos que hacer análisis real verdad con datos de las mismas personas entonces yo prefiero que me digan que mi producto no sirve así y que me lo digan así tu producto no me gusta por esto esto y esto está muy caro no es accesible y no resuelve un problema entonces pero como les digo uno siempre tiene que enamorarse de la solución tiene que enamorarse del problema de la necesidad del mercado y no nos enamoremos de nuestros productos o servicios yo les digo incluso le hice una pregunta en la universidad a los estudiantes ¿cuál es el propósito de un emprendimiento? uno me decía hacer las cosas para sentirme bien hacer esto hacer lo otro yo les digo el propósito de un emprendimiento es sencillo es generar valor y a cambio de ese valor yo voy a recibir dinero o sea generar dinero y o sea haciendo lo que me gusta muchas personas dicen no yo no estudio yo no quiero cambiar mi producto porque es lo mejor yo les digo el propósito de un negocio es hacer dinero entonces incluso si alguien le dice mire yo quiero que vendas este producto te voy a dar un margen de rentabilidad del 25% del 50% incluso justamente ahora me está escribiendo una compañera que trabaja con marketing 5.0 me dice mire yo quiero que usted quiero que me dé una hora de su tiempo le quiero explicar lo que hago yo y yo tengo un sistema de recomendaciones entonces ¿por qué es importante el sistema de recomendaciones? porque en Inbound Marketing o sea es negocio como lo digo hay personas súper increíbles proactivas interactivas creativas que o sea andan en la jugada ¿sí? incluso yo como sabemos nosotros en marketing cuando alguien se rebusca incluso alguien por ejemplo a mí otra vez me buscó una compañera de Colombia me dijo mire ya vi quién es usted usted hace esto y esto ¿qué es lo que hacen? ¿cómo lo hacen? entonces yo quiero ayudarte en esto ¿sí? entonces usó las herramientas de comunicación de Inbound Marketing bien específicas y les digo es increíble cuando las personas son bien astutas y buscan la información y pues crean estos embudos de venta o crean estos procesos que les van a ayudar a generar resultados ¿sí? entonces bueno ya casi íbamos finalizando ¿verdad? hoy igual tenemos ahí diferentes argumentos puntos en común pero lo interesante de esto como les digo llévenlo a la práctica ¿sí? sean prácticos no se queden en teoría de decir bueno yo creo que esto va a funcionar creo que esto no funciona yo siempre les digo sean súper prácticos no le tengan miedo a los retos sean testers de sus propios productos rodeense de personas que andan en la misma sintonía de ustedes reciban consejos de esas personas que admiran de esas personas que tienen conocimientos y que están más avanzados y como les digo es de equivocarse rápido equivocarse barato en Inbound Marketing en la parte de Facebook y de ADS se tienen que equivocar rápido barato y hacer un pivot si es necesario un pivot es pasar de una cosa a otra o sea cambiar rápido una estrategia ¿sí? entonces eso se abre a la nueva realidad del marketing digital y las economías digitales ¿ok? bueno Rodrigo contanos ¿qué consideras que aprendiste el día de ahora en 5 segundos 8 segundos? la verdad es que todos los comentarios que hicieron mis compañeros uno por uno aportaron bastante para mí porque al final me doy cuenta que cada quien aparte de tener su manera de ver cómo hacer eso pues nos damos cuenta que también lo que usted mencionaba que aquí podemos hacer el networking pues ver cómo nos podemos ayudar entre nosotros y y al final pues de eso se trata este tipo no solo de aprender sino de también ayudarnos unos con nosotros sí exacto compañera Sofía adelante muchos segundos Sí justo lo que usted mencionaba es algo que me gusta hacer en el sentido de que sigo personas de mi mismo nicho que se dedican a lo mismo que yo y comparten esas experiencias de si se equivocaron en una estrategia con el cliente tratan de arreglarla lo más pronto posible si es posible en el momento porque se han equivocado de voy a persona que siento que es parecido a esto el inbound marketing entonces sí definitivamente son estrategias que nos pueden salir caras entonces es mejor estar pendientes y seguir gente que nos aporten ese tipo de conocimientos Ok excelente compañera Marina adelante le escuchamos Buenas noches Adelante le escuchamos Buenas noches Disculparme que tuve ahí contratiempo por mi trabajo este de acuerdo a la última intervención que les estaba escuchando la importancia de de conocer el mercado a quien se le está proponiendo un producto verdad porque eso ayuda a tener una mayor apertura y por supuesto mayor venta Ok excelente compañeros Adelante le escuchamos si yo digo que las formas de ver este como vendernos verdad y como usted dice no tener el perder ese miedo y comunicarnos quizás esa sería la enseñanza Ok comprendido Jocelyn Estefan y Arias adelante contanos que te gustó de la clase que aprendizaje te lleva en tu mochila Bastante Bastante la verdad este es bueno como todos mis compañeros decían es bien importante primero reconocer en que nos estamos equivocando verdad quizás para eso es lo que te decía es importante ver que alguien de afuera nos pueda analizar nos pueda observar y lo que decía esas encuestas que nosotros nos van a ayudar para una crítica constructiva y poder ver nuestro déficit así poder reconocer en que estamos fallando y rápidamente nosotros poder pues tomar una solución una solución que nos ayude a salir de eso en que hemos caído y pues lo que hablábamos también anteriormente verdad o sea que nosotros queremos tener el control de todo verdad porque es nuestro negocio o porque es nuestra idea entonces nosotros queremos hacer esto queremos estar en todos los puntos y muchas veces tenemos que reconocer que no se puede no podemos ser autosuficientes este entonces igual buscar ayuda verdad a alguien confiable ok con ese punto verdad lo importante es que nosotros sepamos designar sepamos descentralizar decisiones descentralizar liderazgo recuerden porque uno no lo sabe todo pero como pueden ordenar una empresa con procesos manuales de procesos manuales de procedimiento contratando las personas adecuadas verdad que compartan su visión sus valores sus habilidades técnicas etc excelente entonces jocelyn castro adelante cuéntenos hola hola lo siento que he tenido problemas hoy definitivamente me sacó y luego el audio no funcionaba pero pero bueno en fin no sé si en fin la verdad comparto también lo que decía el compañero Rodrigo cada uno creo que con los puntos que vamos aportando vamos a expandir un poco más nuestro conocimiento ya que pues hay cosas que no las sabemos no somos sabrosos todos también y es muy chévere que compartamos nuestros conocimientos y así todos vamos poniéndolos en práctica porque creo que a todos nos va funcionando para cada una de las áreas en las que nos dedicamos verdad así que nada esta clase de verdad que fue bastante productiva en cuanto al conocimiento también ok bueno con eso pues finalizamos lo que es la sesión pues sin antes agradecer recuerden que tienen que ser persistentes tienen que tener disciplina en estas clases como digo estas clases son financiadas verdad y apoyadas por Insafor para que ustedes sean los próximos catalizadores de la economía digital del marketing digital y como les digo verdad ustedes tienen que ponerse retos si incluso ya cuando finalicen las clases van a tener 16 retos que los puede visualizar van a poder escuchar sus compañeros y después pueden hacer un análisis verdad de el antes y el después y pueden decir wow me sirvió el curso de marketing digital y si esto pues puedo seguirlo yo replicando y estudiando ok entonces nos vemos el día de mañana pues sin antes agradecer pues ahí su comprensión su entendimiento y también recuerden de hacer la evaluación en la plataforma digital si entonces buenas noches y nos vemos buenas noches no dia no dia padeo no dia Gracias.